Hola, hola mis chicas hermosas, bienvenidas a un nuevo video, espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que me estén viendo y pues este video va a estar un poco interesante porque la verdad, siéndole súper sincera, como ustedes saben dentro de unos días nos van a comenzar a hacer la remodelación de aquí de la cocina y pues obviamente tengo que quitar las cosas, tengo que ir guardando las cosas porque no pueden estar acá tengo que quitar el refri, tengo que quitar mi mueble de donde tengo los trastes, tengo que quitar la estufa, la mesa no hay muchas cosas en realidad acá en la casa, o sea aquí en la casa, aquí en la cocina pero sí tengo que guardarlas o ver dónde las voy a acomodar para que me funcionen para poder yo cocinar porque pues obviamente si quito las cosas acá, yo estoy pensando, no lo sé, pero yo estoy pensando pasarlas del lado donde está el comedor, o sea ahí poner como que mi cocina por lo mientras, por el momento para como que irla acomodando ahí para que tengan espacio para trabajar, obviamente tengo que hacerles espacio entonces miren, les explico, yo tengo pensado de este lado donde ustedes ya conocen que aquí pues estaba el comedor grande que lo tengo ahorita en la cocina, de este lado poner mi estufa, mi mesita, esta gris que es la que va junto a la estufa así, acomodar como que mi cocinita muy provisionalmente aquí para que puedan trabajar en la cocina no tengo muchas cosas les digo, pero pues sí tengo que ver cómo va a quedar entonces miren, por ejemplo acá tengo mi estufa, lo único detalle que estoy pensando es que voy a tener que meter el gas meter el gas aquí pues obviamente a la casa ya que pues el gas está por aquí afuera miren, la conexión de gas está aquí, tiene un mollo la pared y sale, el gas está en la parte de afuera de acá del pasillo entonces voy a tener que poner el gas obviamente normal con la estufa, pero el gas va a quedar adentro pues nada, le voy a decir a mi esposo que lo, que no haya ninguna fuga vamos, que no haya ninguna fuga para que pues no vaya a haber algún accidente ni nada, muchos años lo tuve así, chicas, de hecho las chicas que me conocen de tiempo o desde mis comienzos, yo tenía el gas en la parte de adentro con una estufa, ajá con esta estufa porque ya me conocieron cuando yo tenía yo esta estufa, yo antes de esta estufa tenía yo mi gas ay ya se bajó la luz, pero bueno, antes de esta estufa yo tenía mi gas con una parrillita de dos quemadores y lo tenía yo en la parte de adentro, entonces pues voy a volver a lo mismo porque necesito quitar todo lo que está acá también este mueble, este mueble de los trastes lo quiero desocupar y lo quiero pasar para allá lo que no sé es dónde voy a poner los microondas porque no creo utilizarlos, la verdad no creo utilizarlos ahorita durante este tiempo que estén trabajando porque no tengo dónde conectarlos, a duras penas voy a ver dónde conecto mi refri porque tampoco lo tengo, yo creo que voy a usar una extensión o qué sé yo y otra cosa, ay chicas, es que siempre una construcción, una remolación o algo así siempre se hace un relajito, pero pues vale la pena al final de todo otra cosa, voy a tener que quitar todas las cosas de aquí de donde está mi despensera o de mi alacena voy a tener que sacar todo, yo creo que lo voy a meter en cajas no sé, me imagino ¿no? comprar unas cajas o en una cajita así meter mis cosas para que pues tenerlas a la mano porque lo más que ocupo el aceite, la sal, etcétera, etcétera porque también aquí van a estar remodelando la despensa a donde va la despensa van a estar remodelando y va a quedar bien bonito, yo creo que se va a ver bien bonito ya tengo la idea de cómo lo quiero, entonces tengo que quitar y ahora sí que escombrarles esta parte para que no haya nada y pues para que obviamente no se echen a perder las cosas como los trastes, entonces van a estar trabajando necesito escombrar, escombrar, escombrar entonces me voy a estar acompañando, ahorita vamos a hacer lo más que podamos porque en realidad no tengo por ejemplo la estufa yo creo que la voy a estar dejando a lo último mientras en lo que vienen a trabajar pues ahí la voy a dejar ya que no quiero meter el tanque de gas, como que me da cosita pero bueno, el mueble café también yo creo que lo voy a dejar a lo último ya nada más es pasarlo o ver dónde le vamos a buscar un lugar pero lo demás sí lo voy a estar meneando entonces es que ese mueble pesa bastante necesitan como 4 o 5 personas para menearlo, está muy pesado pero bueno chicas, me van a estar acompañando y vamos a comenzar bueno, comenzamos con esta limpieza, acomodo como ustedes le quieran decir mis chicas dije, antes de hacerlo todo voy a ponerme a escombrar un poquito mi refri porque tenía bastantes cosas que la verdad ya ni ocupaba y otras cosas pues ya no servían y dije no, voy a sacarlas de una vez aprovechando quedando de ánimos, de todo entonces me puse ahí con una bolsa a sacar todo, todo, todo lo de mi refri, ya después me pasé a la mesa a quitar la basura a meter al refri lo que pues va en el refri a acomodar, a todas las cositas en su lugar y pues quitar todo, todo lo de la parte de abajo de las escaleras que no era mucho, es la, esta para electricidad y pues darle una barriguita para acomodar las siguientes cosas ¡Suscríbete al canal! y bueno ahí como pueden ver me pongo a acomodar los trastes de mi despensa sí acomodé todos los trastes de mi despensa ahí porque la realidad es que lo que tiene adentro yo lo ocupo entonces sí decidí ponerlos ahí, espero que los niños no me los agarren pero bueno y lo más indispensable el café, el azúcar, la sal, canela y todo eso también lo puse ahí iba yo a poner la mesa pero decidí ponerla en la cocina porque la voy a estar ocupando con mi estufa y ahí en esa cajita azul guardar los jabones, cloros y todo eso ¡Gracias! 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 y bueno mis chicas creo que hasta aquí se va a quedar, me voy a quedar de pasar las cosas ya le avanzamos ahorita un poco yo creo que ya en un siguiente video les voy a enseñar ya cuando quitemos todo de plano porque les explico, como pudieron ver ya pasé el mueble que estaba dentro del despensero ya también pasé mi mueble, mi trastero, la mesa, acomodé algunas cosas pero necesito unas cajas, comprar cajas o a ver dónde voy a poner todas las cosas que me faltan de aquí del despensero o de la alacena miren aquí ya quité este mueble, ya como pudieron ver ya escombré esta parte bueno aquí en la parte de acá arriba ya todos los trastes de despensar ya los acomodé los que más utilizo, los que pues son más indispensables ya yo creo que lo demás lo voy a guardar como en cajas ahora otra por aquí, yo ya quité el mueble del trastero que estaba acá nada más puse el microondas, el tostadorcito, el rojo el otro, el gris, no sé dónde lo vamos a poner quiero hablar con mi esposo para ver dónde lo vamos a estar poniendo si lo subimos al cuarto o no sé dónde lo vayamos a guardar porque por el momento no lo vamos a estar ocupando quiero nada más trastes igual, nada más lo indispensable así como para pues para los días que van a estar trabajando porque no tengo, no voy a tener dónde poner los trastes el refri, el refri este sí necesito que esté mi esposo para que pues él me diga dónde lo vamos a conectar o la conexión que le vamos a poner etcétera ahora bien la estufa esa yo creo que la voy a dejar de último momento y había yo pasado la mesita de aquel lado pero digo pues para qué la quiero allá si acabo de tener la estufa entonces yo voy a seguir cocinando aquí ya cuando ahora sí nos digan mañana vamos a empezar a trabajar y ahora sí que mi esposo me pase mi estufa a dónde va a estar para que pues ya cocine allá el mueble café que les digo ese lo necesitamos mañana entre varios pero bueno les voy a mostrar cómo quedó aquí en esta parte y cómo tengo pensado más o menos acomodar lo demás miren así fue como quedó traje el trastero está este mueble como anaquelito donde puse mis cosas de la despensa puse lo más indispensable bueno eso sí me sirve bastante el café el azúcar el tajín ajo en polvo unas latas y cremas en la parte de aquí abajo puse una caja con los jabones los detergentes y el cloro chicas no me importa que está acá abajo porque mis hijos no la van a poder menear está súper súper pesada como tiene jabones y todo así pues está bien pesada entonces no la pueden menear como para sacarle un jabón o así no la van a poder menear entonces por eso la puse en esa parte porque aparte no tengo dónde ponerla pero por el mismo peso de todos los jabones y todas las cosas no deja que la meneen de esta parte puse el horno tostador iba yo a poner el horno de microondas grande pero no cabe como está la escalera viene así en esta parte sí cabe pero en este tanto no cabe entonces dije voy a poner el chiquito y voy a poner mi licuadora les digo trastes voy a poner los nada más los necesarios unos cuantos platos unas cucharas mi licuadora unas ollitas un sartén y ya para le contar chicas para que no no me no me aglomera acá con muchas cosas porque en realidad no tengo dónde ponerlas y es provisional entonces lo demás lo voy a estar guardando tengo mi agua y pues nada chicas así de este lado puse el comedor donde vamos a estar comiendo y pues ya ahí vamos avanzando poco a poquito obviamente me faltan bastantes cositas todavía que son estos pero ya poco a poco vamos a ir sacando las cosas y vamos a ponerlas acá acomodándolas yo tengo pensado poner de este lado la estufa la mesita gris y acá que se quede el tanque de gas aquí o el tanque de gas la mesita gris y la estufa aquí no lo sé ya será más adelantito les digo pero pues bueno ya mientras vamos avanzando un poquito no quise hacer esto para que no me agarren las apuraciones que un día antes tengamos que estar meneando todo y lo arrinconemos ahí y luego para hacer de comer tenga yo que acomodar y sea un relajo y esté yo toda amontonada entonces dije voy a empezar poco a poco acomodar ahorita por ejemplo yo ya sé que le voy a decir a mi esposo que dónde va a quedar el refri ya esto lo voy a hacer de último momento la estufa sé que necesito unas cajas que ir a comprar unas cajas y pues ya ese mueble vamos a estar viendo dónde lo vamos a estar poniendo de igual manera y pues nada así vamos ahorita pues vienen cambios aquí en la casa grandes que me emocionan mucho y pues muy contenta de estárselos compartiendo pero también como vienen cambios viene muchísimo trabajo por hacer acá en la casa de igual manera para nosotros y pues obviamente el polvadero chicas que ya saben que siempre se hace un polvadero y pues nada espero que este video les haya gustado en el próximo video o no sé en cuál video pero les voy a estar enseñando ya cómo queda la cocina limpia sin absolutamente ni un mueble ni nada ni estufa ni refri ni mesa ni nada toda la cocina limpiecita ya para que empiecen a trabajar también tengo que quitar los cortineros bueno voy a quitar las cortinas y el palo ya los cortineros que los quiten cuando estén trabajando porque están duros pero bueno espero que este video les haya gustado si les gustó no olviden dejarme su like si son más por aquí les invito a que suscriban al canal y nos estaremos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video